Se me duerme, se me duerme Diego, se me duerme Diego, hay que despertarlo como... No, que dijeron el gaucho dormido y estaba como... No, no es eso, por favor, Hugo de Cuco nos va a explicar qué es el gaucho dormido, que no creo que sea esto. No, no, a ver... El gaucho dormido, esa es la historia, hay algunos que se lo tomaron en serio y están durmiendo de verdad. Bueno, estamos con Ramón, sí, 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 ahora, mirá, acompáñame, vení, 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 vamos a sorprender este, vení Ramón. Mirá, este está dormido de verdad, yo lo escuché, está dormido, mirá, escuché, está ronca y todo, en serio, mirá, le pongo el micrófono. Hugo, hoy estuviste botoneando a los que hacían trampa en el juego de la polca, ahora estás deliciando al pobre hombre que duele. ¡Vamos, gaucho! ¡Despiértese, hombre, despiértese! ¡No! Ahí está. Bueno, estamos con el amigo Ramón para explicar brevemente este juego que es típico, tradicional de aquí, el gaucho dormido. ¿De qué se trata esto? Y el gaucho dormido es otro juego también del criollo, de acá en la zona, que es, que estaba aburrido e inventó este juego para no estar tan aburrido porque salen sorpresivamente. Claro, ¿cómo es? ¿Cómo funciona el juego? Están desencillados y durmiendo sobre la montura o sobre el recado. Y imprevistamente se da la voz de ahora, o de la larguen y... Y tienen que ensillar lo más rápido posible. Lo más rápido posible con toda la indumentaria que tienen y salen quemando allá a un lugar determinado que está o en una silla. Claro. O algún lugar donde ya ellos saben. Y dan la vuelta y el que llega primero acá... Aquí va a ganar. Es el que gana. Va a ganar. Bueno, entonces salen quemando, dijo mi amigo, así que salen con todo. Quiero verlo, le voy a molestar a este de nuevo, levantate, vamos Gaucho, mirá, vamos Gaucho, arriba, hombre, vamos, vamos Gaucho, vamos que hay que laburar, vamos, vamos, hombre, vamos, vení, mostrame todo lo que tenés que ensillar, mirá. No, 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 yo, Hugo, ¿sabés que te van con todas para despertar a alguien que duerme? No. No, ahí está. Bueno, todo esto es lo que tiene que ir ensillando antes que empiece la carrera. ¿Cuántas cosas son? ¿Qué tenés? A ver. Están los cergones. Sí. Los mandril. Sí. La carona. Ajá. Esto va primero. Y ahora lo ponés, ahora lo ponés, acá en el suelo. ¿Qué otra cosa más? Mirá. El apero, silla apero, va una cincha ahí, que es el decimera. Vamos a mostrar a la cámara, fíjense, ahí está. Decimera, luego va el pellón, sobre el pellón, el lazo ya está atado y luego va el pegual. Unas cuantas cosas, lo tienen que hacer rapidito, tienen que hacerlo bien rápido sobre cada uno, sobre los caballos. Fíjense, la cámara le va a mostrar. Uy, son de riesgo, ¿no? Todos los que tienen ahí con los caballos, o soy yo que nunca anduve y me da miedo. Y son de riesgo, Ramón, ¿no? Son de riesgo. Todos son de riesgo. Todos son de riesgo. Bueno, fíjense, fíjense cómo están todos. Vamos, ahí está, ahí está, cada uno están todos durmiendo, todos preparados, todos listos los caballos. Nos vamos a poner allá. Hay tensiones a San Antonio, ¿eh? La cámara los va a seguir. Mirá, mirá lo que es esto, está toda la gente aquí en San Antonio pendiente de esto. Veníte, Ramón. Damos la voz de largada. Atención, los gauchos. Preparados, Ramón, le va a dar la voz de largada. Ramón, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, atención, gauchos, dormidos. ¡Larguen! Ahí está, están acostados. A la flauta, le dio con todo, Ramón. Bueno, mírese. Estaban dormidos. Estaban dormidos, obviamente. Mi candidato, mi candidato es aquel de sombrero negro. Yo puse la guita en Alejandro. Sí, es gauchito. Mirá Alejandro, este que toma la cámara, este que toma la cámara es el mío. Vamos, vamos, Alejandrito, vamos, Alejandrito. Vamos, puede gritar, ¿eh? ¿Cuánto le puso? Vamos, hay que aventar los gauchos. Vamos, Alejandro, vamos. Ahí está, ¿eh? Los tenemos a todos. Mirá, y tienen que después, una vez que terminan de ensillar todo el caballo, rápidamente dar una vuelta. Pasar por detrás de una silla que la vamos a ver con la cámara y volver a este lugar. El que llegue primero, lógicamente, será el ganador. Este que estaba dormido, me parece que viene medio lenteja, ¿eh? A ver, vamos, Alejandrito, vamos. La competencia consta de dos partes. Una parte, ensillar el caballo, que ya es bastante difícil. La otra parte es el recorrido de velocidad. Acá hay uno primero, hay uno primero que ya salió. Ahí salió uno, salió uno, salió uno. Ahí salió uno, tranquilo, mirá. Ahí va. Tranquilo, se sabe ganador. Va despacito, mirá. Sí, va despacito, sí. Mirá, Teban, vamos, Teban. Ahí va el resto. Mirá, ahí va el mío, ahí va el mío. Ahí va, el que va segundo. Arrieja, arrieja, Teban. Vamos, con todo, Alejandro. Dale, fusta. ¿Cómo dale, fusta? Ahí está, ahora se viene la vuelta, ¿eh? Es al pique, guarda, guarda el cemento. Guarda el cemento porque es peligroso. Mirá, Iván. Y es peligroso. ¿Y este qué es el Jonathan? No, este es fulano. A ver, vamos a preguntarle. Llegó el ganador, llegó el ganador. Acá está el ganador. Segundo, el pollo nuestro. Volvió a perderle, cuco. Hoy afortunado en amor, ¿eh? Mirá el pibe, mirá el pibe. Salió tercero, ¿eh? Esteban salió tercero, un fenómeno. Vamos a acercarnos al ganador, vení. Vamos, están llegando todos. Tranquilos mucho. ¿Cómo vienen estos caballos? Te pasan por encima. Acá está el campeón del mundo. Un aplauso, mis amigos. Maestro, ¿tu nombre? Franco Alvarado. Franco, qué grande, Franquito. Bueno, Franquito, mirá. ¿Fue difícil? Sí, más o menos. Y si ya está rápido igual, ¿eh? Sí, sí, menos mal que me acompaña la yegua, que es muy mansita. Linda yegua, ¿está? Mirá. Aparte del banco, tiene mucha práctica en defensa criolla. Claro. Por eso es que siempre hacemos de este, este sabe. Este sabe, este sabe. Bueno, acá está. Mirá que lindo. Bajate, bajate un poquito. Acá están todos los muchachos. Alejandrito, saliste segundo. Miguita estuvo cerca, ¿eh? Sí. Habíamos puesto plata, estamos ahí. Bueno, aquí estamos, muchachos. ¿Cómo lo vieron, Tamara, Diego? ¿Cómo lo vieron en Buenos Aires? ¿Qué les pareció? Increíble, estamos con muchas ganas de verte a vos, Huguita, hacer esta competencia. Debemos probar los manjares del país, debemos describir el lugar de una manera muy intensa. Estamos esperando que los deportes de riesgo también sean lo tuyo. Sí, le cuesta poner el cuerpo. Pone plata, pero el cuerpo usted no lo pone y encima la pone mal, la plata porque pierde. No, pero están equivocados ustedes, porque yo ya he hecho carreras y competencias de caballo, ya me han visto, ya me han visto correr de caballo. No, no, es cierto, es cierto. Sí, una vez lo hizo. Mira, sube de falta abajo, voy a pedir un aplauso para Hugo y los que ganaron a Gil. Es un paqueque, es un paqueque, acaba de decir que lo quiere... Lo quiero ver en la próxima, lo estoy estimulando.